Un día que ha llegado, muy triste por ahí, mi corazón grita, ya no quiero vivir, sintiendo mi tristeza, oía hablar de ti Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el timón, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está, mi vida y mi voz, para cantar, para amarte al Señor. Y aquí está, mis ansias de amar, de vivir y de retornar. Sintiendo mi tristeza, oía hablar de ti Jesús, decían que me amabas, que habías muerto por mí en la cruz. Lloré en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está, mi vida y mi voz, para cantar, para amarte al Señor. Y aquí está, mis ansias de amar, de vivir y de retornar. Y aquí está, mi vida y mi vida y me amabas. Gracias.